Híjole, voy a grabar un video. Vamos a... Hola, soy Jera, leo cuentos. Jera, ubícate, o sea, es otra semana. Este, y aunque tenga ropa la semana pasada, pues en realidad no es la semana pasada, es unos minutos, unos minutos después del que grabé las que pudieron la semana pasada, pero no es la semana pasada. Entonces, este, hoy les voy a leer otro cuento que estaba aquí al lado del que leí de La Flor de la Nochebuena, que dice que es un cuento sobre el respeto y se llama así, Itzelina y los rayos del sol. Y está un poco largo, así que lo que voy a hacer es que, pues lo voy a leer, pero lo voy a editar después, porque no tengo tiempo. Pero a ustedes no les interesa eso, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Bueno, el cuento va así. Itzelina, Bellas Chapas, es su apellido, es su nombre, su apellido, era una niña muy curiosa, que se levantó temprano una mañana con la firme intención de atrapar para ella sola todos los rayos de sol. Esos son niños, ¿no? ¿Qué tipo de imaginación? Hay que dejarlos que vuelen, que vuelen. Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. Una ardilla que hablaba humanés. ¿A dónde vas, Itzelina? Y la niña respondió. Voy a la alta montaña, veto a saber si a mis papás les interesa qué estoy haciendo y dónde estoy y dónde voy a estar el resto del día. Y voy a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí solita. No seas mala, bella Itzelina, le dijo la ardilla, que yo creo que le estaba sacando práctica porque a la ardilla le estaba gustando Itzelina. Entonces, era así, güey, ¿con qué pretexto le empiezo a hablar? Ay, ¿a dónde vas, Itzelina? Ay, eres bella, Itzelina. O sea, digo, ¿qué con eso, no? Dice, deja algunos pocos para que me iluminen el camino y yo pueda encontrar mi alimento. O sea, o sea, ten sentido común, Itzelina, por favor, o sea, no nada más tú ocupas la luz. Y, güey, está bien, amiga ardilla, no te preocupes, tendrás como todos los días rayos de sol para ti. Ah, pero si a capturar todos los rayos, ¿cómo es que todos los días va a tener? Ok, vamos a ver. Siguió caminando Itzelina pensando en los rayos del sol, cuando a un inmenso árbol le preguntó, un árbol que habla humanés, ¿por qué vas tan contenta Itzelina? Espero que a este árbol no también le guste Itzelina, pero vamos a ver. Voy a la alta montaña a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así tenerlos para mí solita, ja, ja, y poder compartir algunos con mi amiga. Obviamente no, no voy a compartir con desconocidos. Ah, ah, mi amiga la ardilla voladora. Ella no captó que la ardilla quería ser más que amigos, ¿no? Supongo, como novios, ¿no? Pero no piense mal, solo me refiero a novios. Pero ella ya la consideró a su amiga. La ardilla voladora. El árbol muy triste le dijo, también yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos seguiré creciendo y más pajaritos podrán vivir en mis ramas. ¿Por qué siempre tengo que hablar así? No sé, está chistoso. Bueno, claro que sí, amigo árbol. Miren, el que me hable, así, me hablas, es mi amigo, así automático. Claro que sí, amigo árbol, no estés triste. También guardaré unos rayos de sol para ti. Ay, qué linda, ella es muy compartida, o sea, va a quitarle el sol a todo el mundo, pero ya lo va a compartir con sus amigos. Muy bien, muy bien, niña. Itzelina empezó a caminar más rápido, porque dijo, dijo, si sigo caminando despacio, todo el mundo me va a querer pedir rayos, no, entonces mejor me apuro. Empezó a caminar más rápido, porque llegaba la hora en la que el sol se levantaba, y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros rayos que lanzara. No había nada ahí de coma, ni nada. Estaba bien larga esa frase. Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó. Predigo que va a ser su amigo. Vamos a ver qué pasa. Hola, bella y selina. ¿Dónde vas con tanta prisa? Gallo blabómanes. Voy a la alta montaña a pescar con mi malla de hilos todos los rayos de sol y así poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora para que encuentre su alimento y con mi amigo el árbol para que siga creciendo y le dé hospedaje a muchos pajaitos. Entonces, pues, ya saben que vienen, ¿no? Yo también te pido algunos rayos de sol para que puedas saber en las mañanas a qué hora debo cantar, para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela. Y Selina dijo, Mejor no te doy rayos, así no tengo que llegar de problema a la escuela. Vamos a ver si Selina fue inteligente y le dijo eso. Oh, no, no. Selina era muy inocente y nunca se le ocurrió. O sea, en ese momento nunca dijo, pues mejor no le doy. O tal vez después dijo, voy a decir que sí, no lo voy a dar. Bueno, ya. Claro que sí, amigo gallo. Predije, yo lo predije. Claro que sí, amigo gallo. También a ti te daría algunos rayos de sol le contestó Selina. Not. O sea, quiere decir que no, ¿eh? Pero bueno, ok. Este, Selina siguió caminando pensando en lo importante que eran los rayos de sol para las ardillas y para los pájaros para las plantas y para los hombres para los gallos y para los niños. Entendió que si algo le servía a todos no es correcto que una persona lo quiera guardar para ella solita. Por eso, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta montaña dejó su malla de hilos a un lado y se sentó a esperar a sol. Ahí sentadita y sin moverse le dio los buenos días viendo cómo lentamente los árboles, los animales, las casas, los lagos y los niños se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos de sol. Ah, qué bonito todo esto. Y ya se acabó. Ok. Y ahí se acabó. Entonces, quiere decir, pues, que ella dijo, ok, pues no lo voy a hacer. Se sentó, dijo, mejor voy a dar la buena idea de sol y no voy a agarrar nada porque todo el mundo necesita esto. Entonces, aquí lo que dice, pues, que este cuento era para enseñar a los niños lo que era este, ¿qué es lo que dije arriba? Es que era un que, ah, el respeto, el respeto. Y está interesante, está bonito, ¿no? Digo, no sé si yo se lo voy a contar así a alguien, ¿no? Pequeño, algún día, pero mejor se lo voy a contar cómo es, ¿no? Ah, no voy a poder, no voy a poder, voy a tener que hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita cuando lo cuente. Pero bueno, entonces, este fue el cuento de Yselina y los rayos de sol y espero que se haya parecido muy entretenido e interesante y cuentos ilógicos no son, cuentos ilógicos son divertidos, cuentos no, sin ilógica no son tan divertidos. Entonces, este fue el cuento de esta semana y nada más va a ser este. Gracias por ver otra vez y nos vemos. Bye, como siempre. Bye. Ay, porque no puedo tener algo para ponerle aquí stop o algo, o sea, digo para que no tengan que verme aquí, ¿no? Pero bueno, bye.